Y la amo. Imagino que han hablado mucho después del video entre las dos. ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Bueno, después de los nervios y del momento llegamos a casa, le pedí que me prestara su celular para comunicarle al padre lo que había pasado y demás. Y bueno, después sí hablamos y le dije que realmente que no lo vuelva a hacer porque le pudo haber pasado cualquier cosa a ella o a mí. Fue muy arriesgado, la verdad. Lo que pasa es que el acto de amor conmueve, conmueve Sofi, también tu valentía porque otro por ahí se queda paralizado de miedo, pero si ocurriera de nuevo, mejor no ponerte en ese peligro. Imagínate lo mal que se pondría tu mamá si a vos te pasa algo. Ahora no hay que hacer lo mismo. Igual tenés una fuerza bárbara, una actitud tremenda.